Muy buenos días, hoy comenzamos esta jornada como un regalo de Dios. Dios, el Señor te invita a acoger con los brazos abiertos este nuevo amanecer. El Señor te invita a comenzar estas horas sabiendo y confiando que tu vida está en sus manos. Por lo tanto, no tengas miedo. Él te anima, te fortalece, te cuida. Permite tú que Dios te fortalezca, te cuide y te proteja. Ahora, es verdad, tú conoces como nadie tus propias fragilidades. Entonces, que esa sea la oportunidad para reconocer que con la bondad y el poder de Dios puedes siempre dar un paso adelante en este día, sin temor, sin angustia, sabiendo que Él te comunica toda su fuerza, todo su amor, toda su ternura. Que hoy sea un día muy bendecido para ti. Paz y bien. ¡Gracias!